bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este domingo décimo sexto del tiempo ordinario domingo día del señor dominos día del señor y si reconocemos el señorío de jesús pues hoy es un día de un corazón agradecido puesto a los pies de jesús y un corazón que empieza una nueva semana y que con la palabra que se escucha se alimenta para tener fuerzas nuevas en jesús escuchemos hoy la proclamación del evangelista marcos en el capítulo sexto versículos del 30 al 34 en aquel tiempo los apóstoles se reunieron con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado él entonces les dice vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos y al desembarcar vio mucha gente sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas que no tienen pastor palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy la presencia la fuerza la luz del espíritu santo invitémoslo cuando yo les digo que invitemos al espíritu santo que hay en el corazón de ustedes para como cuando uno quiere invitar a alguien la persona más especial que les nace que expresiones que que movimientos nosotros tenemos una hora de oraciones pero es válido cada uno dentro del corazón decirle ven ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma meditemos en cada una de las versiones ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo el domingo es una tregua en el duro trabajo brisa que enjuga las lágrimas fuerza del espíritu ven espíritu divino ven tregua en el duro trabajo precisamente hoy el evangelio habla algo nos habla de ello ven espíritu santo llénanos para que podamos aprender a descansar en dios para darle gracias por todo el trabajo y las actividades cotidianas y para comprender todos los días la palabra para vivir en tu presencia y en tu luz santificadora amén qué dice el texto capítulo sexto de marcos versículos del 30 al 34 ustedes hacen otra lectura quienes se reúnen con jesús que le cuentan a él qué hicieron a qué los había mandado a jesús jesús les da una propuesta de ir a qué y efectivamente toman la barca y hacia dónde se dirigen pero qué par pasa con la gente que hay alrededor de qué se entera la gente y entonces qué termina haciendo la gente para buscar a jesús y cuando jesús desembarca qué es lo que ve y qué lee en el corazón de las personas qué está pasando con ellos hacemos la pausa la palabra resuena la segunda lectura ustedes y yo nos quedamos con un eco de un versículo de una expresión de una actitud de algo que haya hecho arder hoy nuestro corazón y la tercera lectura es una síntesis para que entremos hoy a meditar la palabra Jesús previo a este texto pues se ha narrado la muerte del bautismo del bautista se ha hecho una expresión de Herodes que se había enterado de la actividad de Jesús pero antes de eso habíamos escuchado previo nosotros también el domingo pasados toda la misión de los doce cómo recorría los pueblos cómo los había mandado cómo llama los doce qué misión les da precisamente hoy llegan los apóstoles de la misión este es el versículo 30 se reunieron con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado se acuerdan que Jesús los había mandado con unas restricciones de no tomar nada para el camino fuera de un bastón ni pan ni alforja etcétera etcétera y terminaba el evangelio yéndose allí predicaron que se convirtieran expulsaron muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban hoy entonces llegan ellos y es como aquel que le han dado un trabajo y llega a dar un parte de aquello que hizo y que efectuó durante una jornada de trabajo pues los apóstoles con toda la alegría de ser enviados vienen después de su primera misión y dan un parte de alegría con todo lo que hicieron y con todo lo que enseñaron Jesús ¿cuál es la vida de Jesús? lo que Jesús hace y lo que Jesús enseña y dice pues los apóstoles hicieron obras de la evangelización puntuales de llevar la presencia de Jesús de preparar los lugares donde iba a llegar después Jesús y se vieron con muchas circunstancias cada uno entonces viene como con una alegría como alguien que está aprendiendo algo y da sus primeros pinitos en algo y entonces es feliz contando narrando todos los acontecimientos todo lo que ha pasado esos son los discípulos hoy felices por haber proclamado el reino y contando todo lo que habían enseñado y todo lo que habían hecho milagros en el nombre de Jesús y enseñanza en el nombre del maestro entonces Jesús los mueve a les dice vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco el obrero merece descanso no solo el sustento como lo ha dicho también sino descanso y hoy domingo y ahora que hemos invitado al Espíritu Santo y hemos escuchado aquello de tregua en el duro trabajo los domingos es un día para descansar la mente y descansar el corazón y descansar el cuerpo pero es un día de un corazón agradecido que descansa en Dios ¿cuánto ustedes y yo aprendemos que sacamos un espacio para descansar con Jesús? para ponernos a sus pies y con Jesús toda la familia todos nosotros en familia dándole culto pues en ir y recibirlo en la Eucaristía escuchar su palabra y compartir en familia y también es un día pues que está destinado en la iglesia para las ayudas a otros y para y para y para tener un compartir siempre reunidos en la presencia de Jesús pues Jesús quiere que los suyos puedan tener un momento de privacidad después de que le han contado todas estas narraciones bellas y las cosas que han pasado en su misión pues quiere que ellos tengan un descanso pero constatamos otra cosa cuando trataron de descansar era tanta la gente que buscaba a Jesús que iban y venían y que y que y vean que se fueron por allá en la barca a un lugar aparte que los estaban como pisteando perdón la expresión a ver para dónde iban y allá fueron y llegaron a Jesús entonces desembarcó otra vez la barca con los apóstoles y Jesús da una una mirada y en esa mirada una constatación y es mucha gente lo busca mucha gente y sabe que esa gente anda como oveja que no tiene pastor y por eso tiene compasión siente con se mete en los zapatos de ese es el Jesús que ni tiempo ni los apóstoles tenían ya para comer para descansar porque eran muchos los que buscaban a Jesús si tristemente por curaciones tristemente pues por porque se han necesitado de de lograr de Jesús para la sanación del cuerpo en la mayor parte de todo pero Jesús nunca rehúsa escuchar a los que lo buscan nunca rehúsa apartarse más del tiempo necesario porque él ha venido a ser itinerante y llevar llevar todos los lugares de la palestina que el reino que después se llevaría a todos los lugares de la tierra y como es el el Dios hombre que sabe el dolor del corazón del hombre y con corazón divino tiene un palpitar de las necesidades de los hijos de Dios es como el pastor que reúne todas sus ovejitas sabe cuál está enferma sabe cuál viene recuperándose sabe cuál está bien de buena salud sabe cuál es la que están todas las situaciones de su rebaño conoce a cada una de las ovejas nos ha dicho en otro texto que las conoce y las llama por su nombre pues este pastor que es perfecto y no se equivoca a la manera de muchas promesas de un pastor que debería llegar que fuera verdadero pastor que sintiera esta función de apacentar un rebaño pues este es Cristo Jesús hoy que apacienta nuestros corazones entonces pensemos en algo en el descanso en Jesús que debemos tener y en el agradecimiento en el corazón que le damos porque por los momentos que podemos parar decirle gracias por todos los momentos hasta los difíciles los momentos duros las cruces para como un domingo retomar toda esta semana y empezar con él y comprender que él es el pastor que siempre nos apacienta y que quiere que verdaderamente seamos ovejas de su rebaño cuento ustedes y yo hoy nos sentimos felices con este Jesús que lee nuestros corazones están cansados y agobiados como lo dicho la palabra esta semana pues descansamos en Jesús él quería que los apóstoles hicieran como un retiro espiritual tomaran aire nuevo tomaran fuerzas para seguir porque sabe que el camino de aquellos enviados no es fácil necesitan fuerzas nuevas pues hagamos que este domingo sea respirar en Dios tomar un aire nuevo que quiere hoy usted es soltar de sus hombros poner en el piso una situación que lo tiene agobiado así como doblado y mirar a Dios y decirle Señor ayúdame quiero descansar en ti que hay que usted sienta que que Jesús lo llama aparte como a los apóstoles y le dice ven a descansar reposa tu cabeza en mi pecho como lo hacía San Juan y sentir un abrazo de Dios y un retiro como los que hacen retiros espirituales eso es un retiro espiritual y descansar en Dios y salir con una mente fresca un corazón nuevo y con una vida renovada para seguir enfrentando la vida como los apóstoles cuando les quedó casi ni tiempo descansaron en Jesús en ese tiempo en la barca y salieron otra vez a enfrentar la vida con un corazón con alguien que los dirigía que leía los corazones de los hombres el pastor que apacienta a su pueblo este es Jesús por eso domingo a domingo mínimo todos los días en la presencia de Él pero domingo a domingo terminamos semana comenzamos semana y viene todo este renovar la vida en Dios y que sea más bien como una espiral que nos sube a la presencia de la gracia no un círculo vicioso que es el pecado no subir y tener fuerzas nuevas y cada semana es un día maravilloso una semana maravillosa que comienza en Dios con un pastor eterno que nunca nos abandona que viene a curarnos y apacentarnos será que ustedes y yo yo como sacerdote y cada uno como laico con su sacerdocio profetismo y con la realeza que nos ha dado en el bautismo también podemos ser pastores los padres con sus hijos y todos tener corazones de este pastor que es Jesús para verdaderamente ir llevando su presencia a todos Jesús sabe cuándo debe llevar los suyos a descansar él sabe cuándo necesitamos un descanso en él también la situación es nosotros aprender a descansar en él aprender a tomar fuerzas nuevas en Dios que con su gracia y con su luz nos ilumina como descansar para tener fuerzas nuevas para seguir trabajando para tener fuerzas nuevas para leer la luz de la vida de los acontecimientos tomar decisiones porque hay que tener una mente lúcida que solo la da un discernimiento del Espíritu Santo por eso hoy le decíamos al Espíritu Santo trego en el duro trabajo paramos meditamos en él discernimos la vida y seguimos esta semana hagamos oración bendito sea Señor porque hoy como a los apóstoles nos escuchas en todo lo que tenemos que contarte del corazón en la misión de nuestra vida y nos invitas a descansar en ti hoy queremos recostar nuestra cabeza en tu pecho Señor Jesús sentir el latido de tu corazón sentirnos abrazados por ti para descansar de las luchas de las fatigas de los esfuerzos y para iniciar una nueva semana gracias porque tienes este corazón de pastor que siente compasión por nosotros las ovejas enséñanos a tener compasión de las ovejas del rebaño enséñanos a sentir con los que sufren con los que pasan necesidades enséñanos a ser verdaderas ovejas de tu rebaño amén gracias por el lecho que colocan al final del chat que le presentamos hoy a Jesús como propósito para vivir esta palabra como descansar en Jesús como tomar nuevas fuerzas para esta semana en Dios como agradecer todo este esfuerzo que ha pasado para iniciar hoy con una nueva mentalidad en el corazón del pastor que conoce nuestros sentimientos todo nuestro ser gracias por el lecho que colocan al final del chat el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos amén